El pueblito Paisa, ubicado en el Cerro Nutibara, es uno de los sitios turísticos más emblemáticos de la ciudad de Medellín, en donde los visitantes pueden mirar la ciudad en todo su esplendor y degustar de los platos típicos y la artesanía de esta región en el noroccidente de Colombia. Este lugar es la representación de un típico pueblo antioqueño de comienzos del siglo XX, y su ubicación está entre el Aeroparque Olaya Herrera y el río Medellín, con una extensión de 33 hectáreas y una altura de 80 metros sobre el nivel de la ciudad. El pueblito Paisa fue inaugurado en 1930 y está bajo la administración de la Secretaría de Cultura de la Alcaldía de Medellín, para garantizar la visita anual de más de un millón de turistas en promedio. En el pueblito se encuentran la capilla, la escuela, la alcaldía, la casa cural, el estanco, la barbería, la bótica, réplicas de viviendas de dos plantas y casas donde se exponen las más variadas artesanías de los pueblos del departamento de Antoquía, más conocida como la región Paisa. Los restaurantes con platos típicos como la cazuela de frijoles con chicharrón bien carnudo, aguacate y arepa de maíz, la bandeja Paisa, la carne asada, sobre barriga y la limonada con agua de panela, son algunas de las delicias gastronómicas para degustar en el pueblito Paisa. En la parte más alta del Cerro Nutibara, hay una explanada habilitada con todas las medidas de seguridad para que los visitantes puedan apreciar toda la majestuosidad de Medellín, considerada la ciudad más moderna e innovadora de América Latina. Para finalizar la visita, el pueblito Paisa ofrece a los turistas un recorrido por el Museo Ciudad, un espacio con exposiciones de arte plástico y en donde sobresale una gran maqueta de Medellín y su Valle de Aburre. Con información e imágenes de Edelmiro Franco, corresponsal en Colombia, Notimex.